Fotoagencias 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 Ciudad de México, El Universal Guión a cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, activistas, estudiantes y organizaciones marcharon en diferentes entidades para exigir su aparición con vida y la aplicación de justicia. Oaxaca en la capital del estado, unos 300 normalistas de las 11 normales del estado gritaron con signos como 2 de octubre no se olvida. 26 de septiembre no se olvida. Volveré y seremos millones. Ayotzinapa vive, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Fotoagencias San Marcos no se calla, y si tuve hijo fuera el 43. Al finalizar, en un mitin político los normalistas sanmarqueños, emitieron un pronunciamiento en donde le reiteraron al gobierno federal, ni perdón, ni olvido y cantaron con el puño izquierdo el himno venceremos. ¡Gracias!